Hoy en Hablando en Señas conocemos una diseñadora sorda y nos habla de cómo fue el proceso de obtener un grado académico y cómo logró diseñar accesorios con un material vegetal. Con nosotros, Aixa Muñiz y el intérprete de Señas, William Méndez. Bienvenidos a ambos acá a Viva la Tarde. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Sí, me siento muy bien el día de hoy. Mi nombre es Aixa Muñiz, esta es mi seña. Muy bien. Aixa, ¿cómo fue el proceso de obtener un certificado de diseño de modas? Pues mira, en el año... tuve diferentes retos a través de... ¿verdad? Mientras estuve... porque... yo quería ir a estudiar diseño de modas, pero en realidad son vocacional me decía que no y cuando estaba más o menos porque no tenía el certificado de cuarto año y entonces para el año 2014 finalmente pude obtener mi certificado de cuarto año y entonces pude estudiar y pude graduarme como para... como con un certificado de diseño de moda. La razón por la cual no tenías un certificado de cuarto año fue porque tuviste mucha dificultad ya que no había un intérprete de señas y se te dificultó el proceso de high school. Sí, exactamente. Por esto mismo, porque el intérprete de lenguaje de señas es bien, bien importante para la comunicación y ese era mi deseo en ese momento. Ampliamos un poco más de eso y queremos llevarle un mensaje a la ciudadanía de la importancia de tener un intérprete de señas en las escuelas. Sí, exacto. Definitivamente, bien, bien importante. Yo quiero también entender cómo ha sido el proceso de lograr diseñar y convertirte en una diseñadora y artesana. ¿Cuán difícil se te ha hecho? Pues mira, aprender diseño de moda ha sido un proceso bastante llevadero para mí. Me gusta mucho, me gusta estudiar, me gusta emprender. Yo actualmente estoy haciendo, con una persona aprendí para hacer esponjas utilizando material vegetal y entonces estuve aprendiendo con esa persona por un tiempo hasta que me gradué de diseño de moda. Pude graduarme, pero entonces luego de eso ocurrió el huracán María y pues el proceso se volvió un poco difícil y tuve que entonces retomar el proceso de diseñar las esponjas para poder desarrollarme de nuevo. Luego de eso desarrollé diferentes cosas como las pantallas, las prendas que hago. Pero entonces ahora con la situación del COVID ha sido una frustración nueva. Y pero para diciembre fue un poco difícil, ¿verdad? Pues ver como Apple con las plantas de las esponjas que utilizó para realizar la esponja porque encontrar la siembra para ellas ha sido un poco complicado. Si ha sido difícil para un ciudadano normal durante la pandemia, los huracanes, imagínense a una persona que es sorda profunda, el poder llevar a cabo unas funciones normales como estudiar, trabajar, diseñar y ejercer lo que tanto le gusta. Sí, ha sido bien frustrante la comunicación, pero estamos aquí, seguimos adelante. ¿Qué utilizas? ¿Qué plantas utilizas? Ha sido difícil, pero la vida continúa. Exactamente, y con más fuerza que nunca. ¿En qué te inspiras con tus diseños? ¿Qué materiales utilizas para tu artesanía? Yo utilizo material vegetal, una planta que yo voy regularmente a buscar al campo, pero ha sido un poco difícil encontrarla por la siembra. También, pues por ejemplo, que tiene unas flores amarillas y a veces ha sido complicado encontrarlas. y es el proceso de lo que yo hago, es que yo las extraigo, las limpio y las convierto en lo que ven aquí. También hay otros diseños de vestidos de moda que también son parte de tus diseños y tu creatividad. Y también realizo mascarillas. ¿También? Ah, las queremos aquí en el programa para usarlas nosotros y apoyarte en eso. No sabía y por eso no las traje. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo ha sido el auge y la gente? ¿Ha acogido tus diseños y tus artesanías? Sí, sí, sí. Me contactan mucho para ello. Pero ahora mismo, pues, para las festividades del PROM, por ejemplo, no me han escrito tantas, pero algunas sí, pues yo acepto realizar los diseños. Pero esto es bien importante. Pero lo que más he estado realizando han sido los diseños de la joyería. Pero lo más importante es llevar a toda nuestra audiencia la información de dónde pueden conseguir todos estos diseños y toda esta artesanía. Sí, me pueden contactar por Facebook o Instagram y nos comunicamos por Messenger o por videollamada también. ¿Y esto lo pueden hacer en cuanto a los diseños para cualquier tipo de ocasión? Sí, para cualquier tipo de ocasión. Pueden contactar, nos comunicamos, conversamos sobre el diseño, lo que la persona quiera, las medidas, los colores, etc. Excelente, Aixa. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros en Viva la Tarde. Sin duda, eres un ejemplo de lucha, de una guerrera que no se quita. Y tenemos aquí el resultado de las maravillosas creaciones que tienes aquí con nosotros en Viva la Tarde. Así que muchísimo éxito para ti. También queremos agradecer a Ceiba Interpretes, quienes siempre ofrecen servicios de interpretación para negocios y organizaciones. Para más información, se puede comunicar al número que está en pantalla o a través de sus redes sociales como Ceiba Interpretes.